Música Vamos a hablar del efecto Mendoza de la última elección de ayer domingo en esa provincia con un referente importante al radicalismo local con un legislador que justamente va a evaluar, va a leer lo que ha acontecido concretamente y a nivel electoral ayer. ¿Cómo está doctor Luis Lobo Vergara? Bienvenido. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches a toda la audiencia. ¿Triunfo del radicalismo o triunfo de Juntos por el Cambio? No, yo entiendo que es un triunfo de Juntos por el Cambio, donde en una provincia gobernada por el radicalismo, una provincia especial en el contexto de la República Argentina, una provincia donde no hay reelección, donde cada gobernador tiene que hacer su mejor esfuerzo en cuatro años y de ahí tiene que pasar la posta. Y una sorpresa, una sorpresa para algunos, yo tengo contactos con mucha gente del gobierno y nos decían que las mismas encuestas que le decían que iban a perder las pasos nacionales, que era posible que pierdan las pasos por poca diferencia, le daban ahora una diferencia mínima de 10 puntos y hablaban hasta de 14, así que los resultados han sido abrumadores. Y creo que esto ha sido la consecuencia de un proceso político de la República Argentina, donde la sociedad estaba enojada con el gobierno de Mauricio Macri, un enojo que también lo sentimos muchos radicales, donde entendemos que la cuestión social debería haber sido abordada de otra forma, planteamos muchas veces la cuestión de las tarifas fundamentalmente, pero que esa expresión de enojo se la manifestó en una elección donde no se elegía nada, salvo alguna interna de algún intendente, algún concejal, la realidad que en Catamarca y en la República Argentina no había pasos para gobernador, no había pasos para presidente, cada estructura política tenía definida su estrategia. Entonces la sociedad, además de la gente, de la importante cantidad de gente que no fue a votar, era una elección que no se elegía nada. Entonces se expresó de esa forma. La sorpresa fue cuando los 10 días de las elecciones de agosto, una elección, no recuerdo si fue en el interior de la provincia de Córdoba o de Mendoza, una jurisdicción donde se había perdido por 20 votos, terminamos ganando por 5 votos, por 5 puntos. Y así se repitieron en varios lugares y teníamos esta expectativa de las encuestas de Mendoza, que la certeza que nos daba que era la empresa que trabajaba con el gobierno de Mendoza y que le había adelantado los resultados de agosto, entonces toda la expectativa. Yo creo que la experiencia de Malargue, puntualmente, haber perdido por 40 puntos y ganarlos por 10, habla que la sociedad argentina ha tomado conciencia del resultado de la elección y está dispuesta a modificar esto y a nosotros nos da la fortaleza y la convicción necesaria para salir a la cancha a convocar al ciudadano a que elija si vamos a volver al pasado o si queremos un gobierno nacional y provincial donde la transparencia, la honestidad sean una bandera, donde se reconozcan los errores y no sea un aparato propagandístico como pasa en Catamarca. ¿Se reconvierte la campaña entonces a partir del efecto Mendoza, digo porque genera muchas expectativas, de que esto pueda suceder o llevar en el mismo sentido a provincias que también no han tenido un buen resultado en la PASO? Bueno, a ver, formo parte de muchos grupos de WhatsApp del interior, de la capital, de candidatos y la algarabía, la fuerza militante que dio este resultado ha sido importantísima. Estamos muy motivados y convencidos de que el trabajo tenemos que salir a hablar con la sociedad, a que revea los votos que nos han sido adversos y si nosotros hacemos un análisis del resultado de la elección, el gobierno de la provincia sacó los mismos votos que en las elecciones del 2017, lo que mermamos fuimos nosotros, o sea que tenemos que salir a buscar ese voto enojado para que se exprese el 27 de octubre y yo estoy seguro que Catamarca va a ser una sorpresa. Ernesto Sanz sostenía ayer de que el peronismo siempre es corporativo, bien unificado, no así el radicalismo o juntos por el cambio y que es momento de no hablar, justamente de trabajar de una manera consensuada. ¿En Catamarca se ha pulido la segmentación, la fragmentación, la división para trabajar pensando en esta elección general? Sí, nosotros entendemos, hay un proceso que se llevó a cabo, ¿no es cierto? Una presentación de candidatos, hubo un consenso, siempre hay rispidece, pero entendemos que toda la gente está trabajando desde distintos puntos de lugares, ¿no es cierto? Pero consolidado en un proyecto político que quedan todavía cuatro semanas fundamentales donde entendemos que vamos a revertir en aquellas jurisdicciones que debemos hacerlo. Bueno, una denuncia se ha viralizado, pero entendemos que también esto va más allá de lo que ha sido mediático, ¿no? Se presenta en la legislatura, también se busca recurrir a la justicia el tema de estas planillas con altos sueldos, ¿no? De funcionarios de la Exapen. Bueno, esto ha motivado que en el bloque nosotros hayamos consensuado la presentación de un pedido de informe al respecto y es parte del aparato propagandístico de la provincia, donde la propaganda dice que se preocupan por los usuarios, por el vecino, por el catamarqueño, y la realidad es que son usinas de corrupción extraordinaria, no solamente la Exapen, sino todas las empresas que se han creado a partir del año 2012 con la figura de la Zapen, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, donde nosotros hemos podido comprobar a través de la entrevista con la autoridad del Tribunal de Cuentas que nadie las controla, ni la Exapen, ni Camien, ni Producat, ni Avicat, ni las olivícolas, todas las empresas de los huevos, las avícolas que hay en Icaño, en varias jurisdicciones municipales, son empresas que se nutren de los recursos del Estado, cientos y miles de millones de pesos y nadie las controla, porque con el pretexto de que son empresas de gestión privada, el Tribunal de Cuentas no se hace cargo y a la vez el Estado Provincial, como son empresas propias, no las controla. Entonces, es parte de la corrupción estructural que tiene Catamarca y donde nos damos con la sorpresa que aparentemente hay funcionarios públicos que se rigen por la actividad privada con sueldos de cercano al medio millón de pesos. Es una provincia que tiene tantas necesidades, tantas carencias, tanta producción devastada como es la cuestión de las langostas, que el grado de desaprensión hizo que 200, 300 productores de Capallán y Ancastia hayan perdido toda su cosecha por la impericia del gobierno de la provincia. Sin embargo, la propaganda de Crece su Sueño repite en todas las radios y 100 veces por día. Bueno, esto está confirmado, lo de las planillas, porque desde el oficialismo se habla de la existencia de una campaña con datos no verídicos. Mire, esto lo vamos a saber pronto y yo creo, hablando en términos generales, que esta precarización de las instituciones en Catamarca es lo que tanto daño nos hace. Y esto es un rol fundamental del ente regulador, que si hubiera explicitado los números de la empresa como se planteó en las audiencias públicas que hizo y fueron toda una fantochada, una puesta en escena, donde no mostraron los números, no mostraron la calidad del servicio y sin embargo le impusieron al usuario una tarifa que no puede pagar, la historia hubiera sido otra, hubiera sido un sistema de contrapeso donde la gobernadora, si hubiera aceptado que funcionen las instituciones, le hubieran demostrado la ineficiencia y hubiera podido poner parate a esta cloaca de recursos, donde ya pagamos 3.000 millones de pesos a Camesa, donde ahora se deben otros tantos, donde la calidad del servicio nunca se ha controlado, no el mes pasado, nunca. En 8 años de gestión que va a tener este gobierno, nunca se controló la calidad del servicio. Cuando en Catamarca, en el Valle Central, tenemos una calidad, pero yo voy al interior, viajo constantemente y los cortes de luz son diarios, son diarios y por horas, entonces nosotros exigíamos a través del funcionamiento de las instituciones que se penalice a la empresa, que es la función del ente regulador, pero lejos de defender al usuario, el ente regulador cumple la función de defender a la empresa. Y lo último fue un acontecimiento del mes de mayo de este año, cuando la Universidad Nacional, pedida por la Unión Industrial de Catamarca, invitó al Instituto Mosconi a dar una charla sobre la cuestión tarifaria que se dio en la universidad, y ahí nos dimos con la sorpresa de que Catamarca tiene el cargo fijo más alto del país, con 350 pesos, y en la otra punta está La Rioja, acá a 150 kilómetros, con 5 pesos. Eso yo le digo al ciudadano, a quienes nos están viendo, que para figurarlo lo que esto significa es como si uno se sube al taxi y cuando baja la bandera en Catamarca cuesta 350 pesos, cuando baja la bandera en La Rioja cuesta 5 pesos. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué la provincia, los ciudadanos catamarqueños tenemos que pagar una tarifa que es casi el doble al de La Rioja? Hubo pedido de informes al efecto. Hubo pedido de informes e increíblemente una resolución que fue notificada hace unos días, días, una nota que fue presentada en mayo, acá se las traigo para que vean, es contestada por el ENRE el 2 de septiembre, del 5 de mayo la nota, y la contestan casi 3, 4 meses después, diciendo que no, inclusive hacen nuestro, hacen suyos, unos argumentos que no han sido planteados en la nota, se pone que ante la evidencia de lo publicitado por la universidad y por el Instituto Mosconi, se pide al ENRE que llame a una audiencia pública para que se estudie y se explique a la sociedad por qué era esta diferencia. Y el ENRE nos dice, contesta hoy, hace un par de días, que no porque no es objetivo y porque queremos cambiar el cuadro tarifario. Entonces, esta distorsión hace tanto mal a las instituciones de nuestro sistema de vida republicano, ¿no es cierto?, que precariza la calidad de todos los catamarqueños.